¡Que salga el payaso! ¡Que salga el payaso! ¡Blasi Blasemo! ¡Eres un membro! No es su obra, señor Basi, un elemento aislado. No es usted un fénix de los ingenios. Es simplemente una pieza más de la cadena. Un ciego que en su caverna no es capaz de ver más allá de las sombras si es que usted no encarna en realidad el lugar más recóndito y oscuro de esa caverna. ¡Lamatero, fíjole perdón! ¡Lamatero, fíjole perdón! ¡Lamatero, fíjole perdón! ¡Lamatero, fíjole perdón! ¡Viva! ¡Que no nos piden perdón a los católicos! ¡Lamatero, fíjole perdón! 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 ¡L Dios te salve María, que a él es de gracia, el Señor es contigo. ¡Viva España Católica! ¡Viva! ¡Viva Cristóbal! ¡Viva! Se llama Leo Bassi y se define a sí mismo como un bufón. Su última obra, La Revelación, trata de la religión y ya ha recibido una querella. El problema es cuando, y es lo que nosotros estimamos, la obra no va a ensiar en hacer una crítica constructiva, que podrá gustar o no gustar, pero es lícito, sino lo que busca es directamente ofenderla. ¡Viva España! ¡Viva! ¡Viva Cristóbal! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva si cabrón! ¡Eh camarada! ¡Con la camisa nueva, que tú guardaste en rojo ayer, ¡Me hallará la muerte si me lleva y no te vuelvo a ver! ¡Arriba España! ¡Arriba! ¡Viva Cristóbal! ¡Viva! ¡Viva el Papa! ¡Viva! Esta noche han sido huevos, otra fue una diana en la fachada con el nombre de Bassi. A la salida le encontramos conversando, y eso es lo que reivindica, hablar con quienes le critican, porque es un bufón que tiene fe en la palabra. Cuando la palabra es ignorada, cuando a nosotros no se nos tiene en cuenta, cuando a nosotros se nos pisotea simplemente por pensar así, nos llaman fascistas y todo eso, yo creo que entonces es hora de tomar otras medidas. Entonces empezaremos nosotros con la violencia. ¡Viva Cristóbal! ¡Viva! ¡Viva el Papa! ¡Viva! El artefacto iba dirigido, iba a estallar al comienzo de la actuación de Leo Bassi. El polémico actor, que representa una obra sobre el laicismo, había recibido ya anteriormente amenazas de muerte. 200 personas asistían anoche en esta sala al fil a la representación de Impreviz, la obra que precede a la de Leo Bassi. Cuando a las nueve y media, a media función, el jefe de sala vio algo sospechoso. Un hombre desconocido de unos 50 años y pelo blanco, según su descripción, salía de un cuarto de acceso restringido, a sólo tres metros del camerino del cómico italiano. Sí, lo de la tolerancia se está convirtiendo casi en una especie de título para un gran número de noticias. Junto al camerino del cómico, en este pasillo lleno de bobinas de papel y telas, es donde se encontró el explosivo, un bote de pólvora con aluminio y una botella de gasolina. Y la policía ha dicho que esto es una mecha lenta de una hora, entonces llegaba lentamente a esto. Y si tú haces la cuenta, una hora es más o menos cuando empezaba mi espectáculo. He siempre sido un francotirador, he siempre defendido hasta el hueso mi libertad de decir lo que yo quería en el momento que yo quería y sin pedir autorización a ningún partido político, a ninguna organización comercial, a hacer las cosas como yo quería hacerle. Últimamente he sentido la necesidad de decir muy alto que soy ateo. En mis valores y en mi manera de ver soy de acero. No voy a mover y no voy a cambiar. Yo quiero mantener mi visión del mundo y me pueden mandar bombas o lo que sea. No voy a cambiar y puedes ser muy tranquilo de esto. No voy a cambiar. Y entonces... Bueno, pues nada, queríamos dedicarle este premio también a Leo Bassi y al Teatro Alfil de Madrid. Y en primer lugar lo quiero dedicar al arzobispo de Toledo, que ha hecho una homilía contra la obra de Leo Bassi y que gracias a él espero que le salgan muchas funciones. Al Teatro de los años 70, y un recuerdo también para la Sala Villarroel, donde parece que vuelven otra vez, nos pusieron una bomba con una obra de Alfonso Sastre en el año 76. Ahora siguen poniendo bombas en el Teatro Alfil, no estalló pero estuvo a punto de estallar, parece que no pasa el tiempo. Me alegro mucho también que hayas seguido haciendo la función, porque eso es muy importante, eso es muy importante, que no te dejes vencer ni siquiera por los miedos ni por la política de terror. A los que aquí estamos se nos ocurren un montón de cosas mejores que hacer. Un sábado por la noche que estar pendientes de un bufón, sectario e imbécil que responde al nombre de Leo Bassi y que representa su obra aquí al lado, en el Teatro Alfil. Perdón, señor, perdón. Por los espectáculos las vemos y las irreverencias hacia la divina revelación. Perdón, señor, perdón. Perdón, camaradas y amigos, no debemos saber volcarnos ni de nuestras ideas farajistas ni de nuestros sentimientos cristianos. Pero para aquellos que no me conozcan, simplemente me presento como un joven que tiene dos glorias, una de ser sacerdote católico y español. Debemos tomar conciencia que no podemos ceder ni un milímetro más ante estos que se dicen a sí mismos intelectuales y que solo representan en realidad la barbarie y la oscuridad. Camaradas y amigos, gracias y ¡anima España! El espectáculo, la revelación, era mi manera de decir alto, claro y con mucha intensidad que yo soy laico, que yo amo el laicismo, que soy hijo de la ilustración, que no tengo un dios, tengo muchos dioses. Y yo puedo hacer una lista de dioses que está a largo de miles de nombres y pongo arriba de todo Voltaire, Descartes, Sócrates y puedo citar después otros miles. Estos son mis dioses. Y con esto, señores y señores, el espectáculo se acaba de una manera sorprendente. Pero así soy. Y todo esto ha sido solo palabras de un bufón. Gracias. 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 Gracias.